...que de conformidad con las leyes les está permitido hacerlo. En momentos en que los municipios requieren de recursos para poder cumplir con sus obligaciones, es necesario que se alleguen estos recursos cuando ni la Federación ni el Gobierno del Estado apoya adecuadamente a los municipios y entonces las presidencias municipales tienen que hacer un esfuerzo por, en el marco de la ley, recaudar lo correspondiente y eso es lo que se está haciendo en el caso de quienes van al municipio de Mapimí, que llegan de fuera y que tienen alguna actividad comercial que les redicó utilidades o ganancias y que es justo que también aporten o paguen uno de estos aprovechamientos porque ellos están obteniendo una ganancia. ¿Qué hay detrás de fondo en ello? Una denuncia de tres regidores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena que acudieron al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para manifestar que esos cobros eran indebidos. ¿Qué hay detrás de que en los hechos las juntas de gobierno indebidamente, en este caso la de Ceballos, viene cobrándole el dinero a todos los que van externos, pero ese dinero no ingresaba a las arcas municipales, se quedaba en la persona que tenía a su cargo la jefatura. En este caso es lo que subyace el interés del presidente de la Junta de Ceballos que es militante de Morena y que con el apoyo de sus regidores de Morena quiere seguir cobrando a título personal ese recurso y que no ingrese al ayuntamiento. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Regularizar algo que ya vende sucediendo y que los que vengan de fuera ese dinero que ya pagan ingrese y se les dé un comprobante y un recibo fiscal con todas las de la ley. Sorprendieron al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa porque lo que no saben los magistrados es que ese cobro en lo oscurito y en lo corto se genera, nomás que va para los bolsillos del presidente de la Junta de Ceballos que hace unos días ofendido el señor, dio una rueda de prensa para atacar al ayuntamiento, a la presidenta, a su cuerpo colegiado y decir que están cobrando algo ilegal. Pues claro que a él le molesta que se esté cobrando porque ese dinero que ya no le entraría a su bolsillo personal, entraría al municipio transparentemente y se gastaría en la gente y en el municipio de Martín. Eso es lo que está detrás de él. Como partido nosotros no vamos a permitir que Morena esté confundiendo, esté engañando, esté abusando, esté cobrándole dinero que no ingresa legalmente a ningún lado y que haya algún Vivales que se esté convirtiendo en un pillo queriendo hacer negocio a costa de una actividad económica del municipio como es la producción del melón y de la salvia. No se les está cobrando a los productores, que quede claro, se están cobrando los servicios que como consecuencia de la producción se utilizan para la comercialización en el municipio de Martín. Eso es lo que subyace un problema de dinero, un problema político, de querer estar fastidiando a los de Morena al ayuntamiento que preside una triista y a los del tribunal los confundieron. Porque lo que no saben los magistrados es que ellos quieren cobrar el dinero en lo corto como junta de gobierno, como junta municipal, sin expedir un recibo que tenga los sellos, los folios y todo lo de la tesorería. Si lo cobrara la junta, pero con recibos oficiales, podría haber un convenio entre el ayuntamiento y la junta. Pero hoy lo que quiere es cobrar el dinero y quedárselo. Ese señor que es presidente de la junta y avalado por los regidores de Morena. ¿De cuánto estamos, de cuánto más o menos se está hablando? ¿Cuál es el monto que se maneja? ¿Varía el monto? ¿Cuál es el nombre de esta persona? ¿Cuál es el nombre de esta persona? Señor Fernando Reverte Dralano. Y les quiero decir que yo ya hablé ahorita en la mañana con el presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo porque ya se interpuso el recurso de revisión. Y estoy pidiendo que los magistrados no resuelvan y no sentencien desde aquí en las oficinas, que averigüen y que en todo caso se alleguen de la información necesaria para saber cuál es el trasfondo del problema. Porque no pueden estar sancionando sin tener los elementos. Licenciado Benítez, ¿ya ha habido algún pronunciamiento de las personas que comercializan esta fruta respecto a que quedarían ellos en medio, como de decir, por una parte estar cumpliendo con sus obligaciones y al mismo tiempo también estar como viendo que el dinero va a parar a los bolsillos de alguien personal? En su momento se habló con los productores y externaban que efectivamente ellos querían hacer sus pagos al municipio, pero que a la vez el presidente la Junta nos estaba invitando a que, pues aquí no pagaran, a que le dieran a él los apoyos como donativos a la Junta de Gobierno. 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 ¿Cuántos productores son? ¿Productores o...? Bueno, doctor, las personas involucradas en el servicio de comercialización de melón. En medio de establecidos 20, 25 establecidos, más por todos los camioneros. ¿De cuánto recurso estamos hablando? El recurso que más o menos se genera por experiencia anteriores son alrededor de 300, 350, 400 millones. Estas personas podrían ser víctimas de represalias, de decir, como no están pagando, tendrían ellos después alguna consecuencia posterior, como de decir, están siendo presionados y luego después si no pagan, también ellos tendrían alguna afectación. Lo que pasa es que ese tema nosotros lo estamos valorando porque legalmente ese recurso tiene que entrar al municipio. Nosotros lo contemplamos en la ley de ingresos. Entonces, la ley de ingresos está contemplada por 400 mil pesos de aprovechamiento del melón. Y bueno, en su momento tendríamos nosotros que responder por ese cobro que nos ha hecho y que nosotros les prestamos. Disculpen, nada más para las personas que siguen la transmisión en vivo, ¿me recuerda su nombre completo y cargo actual? Soy Claudia Cisina Rodríguez, y jueguemos esto desde hace 30 segundos. Gracias.